Desde que Juan D'Artés decidió viajar intempestivamente a Brasil, tras la denuncia penal por violación que presentó Thelma Fardin en su contra en Nicaragua, los medios están atentos a cada movimiento del actor en el país limítrofe. Luego de que trascendiera una imagen de D'Artés en compañía de su mujer, María Leone, y sus hijos, la revista Noticias encontró a la familia en el Hotel Transamérica Internacional Plaza donde se hospedaban. Según cuenta la publicación a modo de adelanto de su próxima edición, la periodista que hacía guardia en el hotel para intentar entrevistar a D'Artés vivió un momento muy tenso con el hijo mayor del actor. Ya en la puerta del establecimiento, el hijo mayor de D'Artés encaró a la periodista, ¿qué están haciendo con nosotros? Estamos de vacaciones y ustedes nos están molestando. Váyanse, se enojó, le arrebató el teléfono y amenazó con tirárselo. Aunque después se lo devolvió, asegura la revista, que publicó a través de Twitter la primera foto profesional de la familia en Brasil. La revista da cuenta de que cuando ocurrió el tenso episodio, D'Artés se retiró en un auto con valijas junto a su esposa sin hacer declaraciones. Uno de los hijos de Juan D'Artés increpó a noticias en Brasil. ¿Qué están haciendo con nosotros? Brasil enojado. https 2 puntos barra barra te punto ceo barra a wells 9 exip revista noticias arroba noticias revista 4 de enero de 2019. ¡Gracias!